Ante la viruera del mono como emergencia sanitaria internacional, ¿cuánto tiempo una persona puede contagiar y qué pasaría si una persona se infecta por este virus? ¿Sabía usted que hoy en día el mundo enfrentaría una nueva emergencia sanitaria internacional como habría sido COVID-19 con la viruera del mono? ¿Qué dicen los expertos en relación a esta infección viral? ¿Cuáles serían las características de la infección por este virus? ¿Qué medidas nosotros debemos considerar en la atención a ello? En una reciente publicación, un grupo de expertos analizaría qué pasaría cuando una persona se contagia con la viruera del mono y sobre todo, ¿cuánto es el periodo de contagio que nosotros debemos considerar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos alertarían sobre el avance de la viruera del mono? ¿Qué pasa si uno se contagia por este virus? Y sobre todo, ¿cuánto dura la enfermedad? Datos importarán a tomar en cuenta. Un muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente la Organización Mundial de Salud habría declarado a la viruera del mono como una emergencia sanitaria internacional. Un situación que recién se podría ver el impacto real de la enfermedad a nivel global durante los tres siguientes meses en donde el pasado 14 de agosto de 2024 la OMS habría declarado esta enfermedad como una emergencia sanitaria internacional por la situación que se estaría registrando en África. Ante ello, un grupo de expertos daría a conocer qué pasa si una persona se contagia de este virus sobre todo, ¿cuál es el periodo de contagio? Según una reciente publicación el Consejo General de Enfermería habría publicado una serie de recomendaciones importantes a tomar en cuenta en relación a la viruera del mono. El nuevo brote de viruera del mono o el ENPOX en África habría hecho que la Organización Mundial de Salud declare como emergencia sanitaria pública de importancia internacional. La variante clave 1 se habría extendido desde la República Democrática del Congo y por el momento ya habría llegado a países fuera de África como sería Suecia. No obstante el organismo internacional habría lanzado un mensaje de tranquilidad. El ENPOX no sería la nueva COVID-19. Sin embargo algunos expertos piensan que esta situación podría cambiar. España no se habría quedado con los brazos cruzados y por el momento estaría actualizando la información de contagios de forma semanal y estaría mejorando la información a los viajeros a quienes recomendaría vacunarse si estarían dirigiéndose a algún país afectado por el brote del ENPOX. Si bien es el país europeo que más contagios había registrado desde que se declaró emergencia internacional en el 2022 su incidencia habría disminuido enormemente gracias a la vigilancia y a la vacunación. Actualmente el virus del ENPOX la nueva variante no presenta gran peligro en España sin embargo la situación podría cambiar en los siguientes meses. Es muy importante que hoy en día el mundo enfrentaría un brote global por lo cual se habrían dado algunas medidas a tomar en cuenta. Es importante mencionar que la viruela del mono es una enfermedad viral provocada por un ortoposvirus similar al virus que causa la viruela. Los primeros síntomas son similares a la gripe fiebre, dolor de cabeza, dolor de musculares pero al bajar la fiebre aparecen las erupciones localizadas en cara, en manos, en pies y en otras partes del cuerpo. La enfermedad se detecta a través de la evaluación de los síntomas que tiene el paciente y el estereo de exposición. Es muy importante que la prueba definitiva es a través de una PCR o una prueba de reacción en cadena de la polimerasa. En caso de un diagnóstico positivo lo primordial es aislarse para evitar contagios a otras personas y notificar a los contactos estrechos para que estén alerta. Al ser una enfermedad viral se realiza un tratamiento de los síntomas. No existe un tratamiento específico pero suelen utilizarse medicamentos antivirales como se habían utilizado para viruela como en este caso sería el tecovirima o el brincidofovir. Es muy importante que además de mantener una adecuada higiene de manos y desinfectar los objetos personales es muy importante evitar tocar las lesiones las cuales pueden aumentar el riesgo de transmisión. La mayoría de los casos se resuelven entre dos a cuatro semanas. Otro punto importante que estaría dando a conocer España es que la vacunación es importante y fundamental. Es muy importante que la vacunación frente al virus del agrio del mono tanto antes como después de la exposición de la enfermedad debe ser considerada. Según los datos del Ministerio de Sanidad solo la mitad de los 40.000 vacunados en España habrían completado la pauta completa de dos dosis por lo cual insta a que las personas tomen consideración sobre ello. Lo fundamental ahora es concluir con la inmunización de esas 20.000 personas que no han completado la pauta y sobre todo que las personas tomen conocimiento sobre ello. Una situación importante va a tomar en cuenta según los expertos en España hoy en día se estarían dando las pautas que nosotros debemos conocer. Si una persona sale contagiada o se infecta por virus del mono lo más importante es el aislamiento y la notificación a las otras sanitarias y sobre todo a las personas que habían tenido contacto estrecho con esta persona para que estén alerta. Es muy importante como infección viral el tratamiento va a ser sintomático sin embargo existen antivirales como el teco vírima que pueden ser utilizados. Las medidas preventivas como la vacunación también están dadas y sobre todo la cual se puede administrar antes de salir infectado o incluso después de la infección para disminuir la gravedad. Datos que nosotros debemos conocer. No bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información. Bueno el día de hoy hemos quedado con por qué un día importante los científicos alertarían sobre el avance del hidromono y qué medidas nosotros debemos considerar. En una reciente publicación un grupo de expertos daría a conocer los datos importantes en relación a la virul del mono en donde se estaría indicando que la virul del mono sería una enfermedad que hoy en día debe ser notificada y sobre todo que una vez confirmado el diagnóstico la persona debe entrar en aislamiento y alertar a los contactos estrechos para ver si están infectados. La infección puede empezar como una gripe con fiebre dolor de cabeza dolores musculares y al bajar la fiebre aparece la erupción cutánea que puede presentarse en caras, manos y pies. Es muy importante que el diagnóstico lo va a hacer una PCR y las lesiones pueden estar presentes entre dos a cuatro semanas por lo cual todo ese tiempo la persona contagia. La vacunación es fundamental y la cual puede ser administrada antes de ser infectado o incluso después de la infección. Datos importantes a considerar. No bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.